En el balcón está la vista de todos, mi ropa interior y de puertas adentro cierro a cal y cal. Si el precio a pagar por usar el horno es aguantar esas fuyas de primero de EGB, creo que prefiero comerme el rodaballo crudo. Ah, es un rodaballo. ¿Le molesta? Joder. ¿Joder qué? ¿Eres así siempre cuando pides un favor? ¿Así como? ¿Así de antipática? Delante de un espejo puedes practicar. ¿Qué, es un chiste de izquierdas? No, no es un chiste, es un consejo. Ah, un consejo. Sonría, bote izquierda y tome tres yogures al día. La receta de la felicidad. Bota a la derecha, da por culo a tu vecino y tomas a Simi de rodaballo. ¡Que me deje en paz de una puñetera vez, Colombo! Mire, puede que fuera australiana, búlgara o americana, no lo sé. Pero en todo caso, tenía cara de finlandesa. ¿Le perturba, acaso? Igual si le hubieras hablado, sí que habría abierto la boca. ¿Y por qué tenía que hablarle? No sé, eres terapeuta, es tu trabajo hablar, ¿no? ¿Usted cuando viaja en avión lleva encima un pack de seis yogures para encasquetárselos al de al lado? Doy pistas falsas, poesía para mí. No, que soy un tío con suerte, ¿qué es eso? ¿El qué? ¿Dónde vas? Pongo el horno a precalentar mientras hablamos, ¿le parece? Que no, que no, que no vas a precalentar nada, venga, pírate. Mire, me he equivocado, a veces soy un poco torpe, le pido disculpas. ¿Disculpas? No, porque no eres torpe, eres lo más parecido a una peta en los huevos. Escucho. ¿Eres así? No, no, no. Hay gente así, no pasa nada. Soy antipática, sí. Insoportable. Bueno, pero por favor, por suerte no es su caso. Y porque mi consulta terapéutica es un terreno de juego de libertad donde poder expresarlo todo, por muy vergonzante que sea. Pero cuando se trata de mi vecino que me suelta algo así a las diez de la noche en medio de mi salón, entonces sí, en ese caso lo llamo Memed y me quedo corta. Buenas noches. Vale, 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 no todas las mujeres de derecha son madres de familia tipos argentos. Buenas noches. Vale, una cosita, una cosita ya. Pero estarás conmigo que es complicadillo imaginar que se pueda ser psicoanalista, lesbiana y de derechas. ¿Perdona? Coraje de saberme contar. ¿Será que cada uno es cada uno y cada cual es cada cual? En fin. ¿Será que cada uno es cada cual? Perdona. Eres. ¿Cuál es? Gracias.